Margarita, esta semana en Bogotá será presentada la nueva edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Incluye los nuevos términos aceptados, algunos relacionados con el mundo tecnológico. Este es el nuevo diccionario de la lengua española. Se diferencia de los anteriores en un detalle. Aquí están las nuevas palabras que, según los académicos, ya son aceptadas por el castellano. En la lista de los nuevos términos están los relacionados con la tecnología. Twitter, por ejemplo, que se escribe así como suena, sin W inglesa de por medio. Esto ocurre porque, según la academia, el lenguaje está vivo y, de hecho, lo está. Aunque en la calle, los que lo utilizan día a día, lo manejan e interpretan a su modo. Por ejemplo, blog, otra de las palabras de tecnología, referida a la página electrónica de textos. Pues es un blog, yo he un blog de papel, de esto. O chupi, que es, según la RAE, algo estupendo. Pues alguien que hizo algo malo y le dijeron, chupi, ¿para qué hizo eso? O quizá breakdance, el baile que cautivó a los jóvenes desde los ochentas, que ya es una palabra castiza. Breakdance es como una especie de, en inglés, break, dan, 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 dan. Break es como algo de freno, de espacio, de tiempo, de algo de pare, como de freno. Hay palabras con sonidos raros, pero con definiciones claras. Precuela, que es, en literatura, la obra que cuenta hechos que preceden a otra que ya existe. Precuela, no sé si es algo de colar. Y un ejemplo más, anisakis, aquel parásito, pero que en la calle es... No, me suena, no, me suena como algún tipo de bebida o algo así, pero, ¿japonés o no sé? Para el escritor Andrés Ospina, el lenguaje está vivo, pero la Real Academia no debe tener la última palabra. Yo no creo que la RAE sea la responsable de que una palabra exista o deje de existir. Los responsables son los hablantes. Nosotros somos los que, al pronunciarla, hacemos que prevalezca la palabra. Si no la pronunciamos, desaparece. Pide Ospina extranjerismos con buena letra. Mantener la grafía, por lo menos, respeta la condición original de esos términos, que creo que es lo que se debería tratar de hacer. En suma, las palabras que escandalizan hoy, mañana quizá estén en este grueso volumen, que es algo así como la hoja de ruta para los que hablan como Cervantes. José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por ayudarnos a poner esta noticia en contexto. ¿De qué depende que la Academia acepte una nueva palabra? Pues depende de una serie de factores muy simples. En primer lugar, la Academia y la Asociación de Academias de la Lengua Española manejan inmensas bases de datos informatizadas. En este momento tienen más de 500 millones de palabras. Entonces, en estas palabras que comprenden desde 1500 hasta hoy y los países y todos los países de habla española, permiten ver perfectamente cuándo aparece una palabra por primera vez, cuándo deja de utilizarse, qué extensión tiene, qué frecuencia, qué tipo de género. Si aparece en los periódicos, en la novela, en el deporte. Quiero decir que muy pronto se ve exactamente que la palabra existe y tiene vida. Si no tiene vida, como decía antes este escritor que hablaba, pues las palabras son de los hablantes y los hablantes son los que de verdad las utilizan y después las ponen en el diccionario de la Real Academia. Una palabra que puede ser un error idiomático, ¿hoy, mañana será correcta? Puede serlo, ¿por qué no? Eso ha pasado mil veces en el diccionario, a lo largo de su historia. Para los que no sabemos cuánto se demoran haciendo un diccionario. Pues, ¿cuánto nos demoramos? Pues a veces cinco años porque se habían acabado las existencias en las librerías, a veces diez años y a veces, en algunas excepciones, trece como en este caso. Sí. Uno se pregunta, ¿un académico de la lengua como usted sabe el significado de todas las palabras? No, que va, todo lo contrario. Hace un ratito, precisamente, no sabía el significado de dos, pero esto es constante, son 93.111 las palabras que aparecen ahora. ¿Cuál es la palabra más bella del castellano? Pues no lo sé, porque no hay palabras bellas ni palabras feas. Hay palabras que uno siente como más cercanas, como más afines. Pues no lo sé. Para mí, últimamente estaba explicando que para mí libertad es una palabra muy hermosa, porque supone la presencia de la ley para las limitaciones de esta libertad. No existe la libertad sin el orden, no existe la libertad sin la ley. Y una sociedad siempre funciona bajo los principios de su organización jurídica. Señor José Manuel Blecua, director de la Real Academia Española, gracias por acompañarnos. Feliz tarde. Muchas gracias a ustedes.